No están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra?